Rufino Tamayo mezcló estilos europeos como el cubismo y el surrealismo con motivos de la cultura popular mexicana siempre cargados de un profundo simbolismo, valiéndose de una explosiva paleta de colores y una estética experimental. De origen zapoteco, tuvo una relación cercana con los temas sociales, aunque se diferenció del grupo de los pintores mexicanos de su época, como Rivera y Siqueiros, al enfocarse en cuestiones estéticas formales en lugar de dejar que el discurso político fuese el centro de su obra. Su participación en la Bienal de Venecia de 1950 lo catapultó al estrellato internacional.